Los oficiales de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, que trabaja en el puerto de entrada de Caléxico West, frustraron un peligroso intento de contrabando de personas luego de descubrir a un adolescente escondido en el compartimiento del tablero de un vehículo. El incidente ocurrió aproximadamente a las 8 y 30 de la mañana del 25 de noviembre, cuando un hombre de 28 años y su pasajero masculino de 21 años ingresaron al puerto Caléxico West, conduciendo un Ford Taurus 2001. Un oficial de la patrulla fronteriza remitió a todos los ocupantes y vehículos para un examen más detallado. Los oficiales de la patrulla realizaron una búsqueda física del vehículo y descubrieron a un adolescente escondido dentro del compartimiento del tablero. Los oficiales extrajeron al adolescente un ciudadano mexicano de 17 años y lo escoltaron a un lugar seguro para controles de salud y procedimiento adicional. Las verificaciones de registro revelaron que el adolescente fue detenido previamente en marzo del 2019 al intentar ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. En el puerto de entrada de Otay Mesa utilizan un documento que no le pertenecía legalmente. Contrabandear a una persona en un espacio confinado es peligroso y puede tener graves consecuencias, dijo el oficial a cargo Sergio Beltrán. En este caso, nadie resultó herido de gravedad durante ese intento de entrada ilegal. El conductor y pasajeros, ambos ciudadanos estadounidenses, fueron arrestados y luego transportados a la cárcel del Condado Imperial para esperar procedimientos penales. Los agentes de la patrulla fronteriza rescataron a 11 personas de Honduras y El Salvador, incluidos 5 niños, después de que el grupo intentara cruzar el río Grande. Al llegar a una isla en el río, el grupo encontró agua profunda y de flujo rápido entre ellos y la orilla norte. Los agentes que respondieron advirtieron al grupo que permaneciera donde estaban y que no intentaran cruzar el peligroso río. Después, en la luz del día, los operadores del Border Patrol manuebraron una embarcación hacia el grupo y los llevaron con seguridad a la orilla. El mismo estaba formado por 6 adultos y 5 niños con edad descomprendida entre los 3 y 11 años de edad. De igual forma, un ciudadano estadounidense fue descubierto transportando a 53 inmigrantes indocumentados hispanos hacinados en su camión a más de 100 grados Fahrenheit. Agentes de la patrulla fronteriza en el puesto de control en la carretera interestatal 35 al norte de Laredos, en Texas, descubrieron al remolque trasladando al grupo de inmigrantes en la parte trasera del mismo el pasado martes. Durante la inspección primaria, un canino alertó sobre los olores de humanos ocultos dentro del remolque. En una segunda revisión por parte de los agentes, se encontraron a los 53 inmigrantes provenientes de México, Ecuador, Guatemala, El Salvador y Honduras en su interior. En el momento de la detención, la temperatura dentro del remolque se registró en 105 grados Fahrenheit, según informó la patrulla fronteriza. Todos los inmigrantes fueron evaluados y nos requirieron atención médica. Todos, incluido el conductor, fueron arrestados y procesados en el lugar de los hechos. Por su parte, el vehículo fue incautado por la patrulla fronteriza. Este año, fiscal, los agentes del Bordel Patrol rescataron a más de 3.000 extranjeros ilegales en situaciones que amenazaban su vida durante intentos de contrabando humano, como el descrito anteriormente. Las duras condiciones de los contrabandistas los exponen a menudo a lesiones graves o la muerte, Trágicamente, muchos han muerto mientras se los pasa de contrabando, tuiteó el agente jefe de la patrulla fronteriza a principios de esta semana. La semana pasada, unos 26 migrantes fueron rescatados durante operaciones de contrabando de personas peligrosas. En un caso, un migrante fue encontrado encerrado en la caja de herramientas de una camioneta sin ningún medio de escape. Muchas vidas se han perdido en condiciones horribles causadas por los traficantes que encerraron inmigrantes en cajas de herramientas, maleteros y remolque de tractores, dijo Raúl Ortiz, agente de la patrulla sectorial del río a cargo. Con temperaturas superiores a los 100 grados y sin forma de escapar, esto podría haber terminado trágicamente. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias, que pasa en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.